El Internet es una herramienta básica, una herramienta importante. El Internet es vital para la superación de las personas. La mayoría de los usuarios que utilizan este medio tecnológico son jóvenes y como estamos pasando por la pandemia que nos ha azotado este año, ellos han aprovechado para capacitarse. Bueno, la actividad mía en Internet es muy amplia. A mí me encanta la literatura, me encantan mucho videos, esos videos que le dan enseñanza. Hago ver que los estudiantes y todos los usuarios de la biblioteca hagan también lo mismo, que aprovechen el Internet, ese Internet sano, para que conozcan otros mundos por intermedio de la tecnología. Le agradecemos grandemente al Ministerio de las TIC por este servicio tan importante y vital para el desarrollo de nuestras comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.